Bueno, hablando de eso, tenemos la reacción del peso pluma, la que hicimos hace poquito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lady Gaga. Ah, que después comentaron que las luces eran como las telas de araña. Abuso, ¿no? Abuso. 14.000 vistas tiene ya esa. Está loco. Qué guay. Muy bien, muy bien. Y en Instagram tenemos 1.422 personas. Hablando de peso pluma, qué suerte que tiene el peso pluma. Antes decía qué suerte que tiene Nicki y Nicole. Ah. Qué suerte que tiene el peso pluma. ¿Vos no sabés qué? Esa chaparrita de cerca muy bonita y el talento que tiene y el carisma. Fua. Cierto que la viste. Fua, fua, fua. Son esas chicas, ¿viste? Las que te ignoran sin darte cuenta. Así, con esos hojazos verdes, como que, ignorame todas las veces que vos quieras, mi amor. Es muy bella la chica. Muy bella. Bueno, vamos a escuchar casualidades de Cristian Nodal. Casualidades, como Casu, ¿no? Está escrito como Casu, literalmente. Exacto. Está escrito para Casu. Está escrito para Casu. Ah, bien ahí. Bueno, igual ya vas a ver. Bueno. Ya leí ella en el video, creo. ¿Puede ser? Igual no lo vio el video entero. No, es así. Escuchamos, escuchamos esto. Mutialo. Banco mal. Cristian Nodal sin tatuaje en la cara. Yo, yo. Claro que se escucha. Una noche de pasión lleva una vida de deseos. Puede que no sea Romeo. Pero a mi Julieta quiero. No. Cierto que ella se llama Julieta. Siempre la encuentro en mis sueños. Lo triste es cuando despierto. Y solo está en mi pensamiento. No, no miento. Cuando digo que contigo lo he vivido. Ha sido como un paraíso hecho en pie. Desde lejos es testigo. El reloj que tanto miro. ¿Por qué no veo la hora pa' volver? Y hablar de amor. Solo estoy yo. Con la luz de la luna en los labios perna más calientes que el sol. Hablarte hoy bonito. El tema. No le gusta. Parece David Pizbal. Sí. Dime quién eres y por qué pararse el tiempo. Es que es cierto. Vale. Oh. Uy, Banco. ¿Pacaso? La capo, hostia. ¡Viva! ¡Guau! con la luz de la luna en los labios pernos más calientes que el sol hablar de amor no tenía hielo cuéntame tus secretos de qué hacer con eso amarte mejor qué hermosa que es yo escucho un coro de hombres es cuando yo estaba embarazada ya están esperando un hijo ya está embarazada en el video ya nació cuando nació ay a ver la necesito nació nació casucito nena o nene casucita necesito verla perdón me urge nodalcita no qué pensaste de esta versión de david dismal ya era el mamá de casucito subió una manita con la bebé no es que no sube la cara es que es tapilla es que para mi caso siempre fue como que wow una referente bastante grande bueno es que ya en buenos aires de jucuy así que en el norte si pisa re fuerte y guau es como que las canciones que ella en su momento hizo es como que ninguna sea también no vivía en tucumán estudiaba acá canciones tan fuerte que hablaba de ser puto de las guachas en putero de plata de poder femenino que en ese momento como que eran trap y todos los changos eran trap no había ninguna guachas no era la única era la única y como que wow y es como que era mi mamá y va a transmitir todo eso su hijo y vos querés la veo muy linda perdón estoy emocionada estoy emocionada que mamá sea caso que caso sea mamá y que mamá sea caso a ver pasame no veo hay como una foto del bebé ya si a ver la marita la tiene y me lo pasa bueno a mi si me gustó si tiene buenas barras tiene buenas barras tiene buenas barras bueno